My friend, si después de un año, jejeje, este es el Google Pixel 8 Pro. Ya se cumplió un año del tan esperado lanzamiento del Google Pixel 8 Pro, un smartphone que desde antes que saliera se esperaban grandes cosas y desde que salió nos prometió otras tantas. Nos hizo soñar con el mejor Android optimizado hasta el momento. My friend, ya tenemos ganador del video antepasado, así que date una vuelta. Por aquí te voy a dejar una etiqueta para que vayas al video y veas que el comentario del ganador está ya anclado, donde lo vamos a contactar o que también él nos contacte. Y también te vamos a decir qué fue lo que le regalamos, cuál fue el regalito. Es un detalle, pero pues es una forma de agradecerles a todos ustedes que siempre nos ven. Así que coméntame si este tipo de dinámicas les gusta para también buscar más marcas que nos puedan regalar cosas y poderles hacer llegar estas cosas a ustedes. Así que, bueno, my friend, Google Pixel 8 Pro. Algo que me encanta de este Google Pixel 8 Pro y en general de los Google Pixel, porque por ahí todavía tengo el Google Pixel 3 Extra Large, el Google Pixel 6 Pro, es su software, lo que los convierte en los mejores Android del mercado. Eso y en conjunto con las ya famosas cámaras que siempre dan de qué hablar. Pero bueno, honestamente, my friend, después de un año del lanzamiento de este Google Pixel 8 Pro, ¿qué es lo rescatable? ¿Qué es lo que todavía vale la pena de este Google Pixel 8 Pro? Sin duda alguna, su sistema operativo, que para muchos es mejor conocido como un Android puro, por no tener esta capa de personalización que le ponen otras marcas. Y es que si hay algo que distingue a los Pixel de la competencia, o más bien del resto de los Android en todas las demás marcas, es el software. Google no solo diseña el hardware, sino que nadie hace mejor que Google para optimizar su Android en su hardware. Y la verdad es que claramente esto se ve reflejado en su sistema operativo. El Google Pixel 8 Pro no solo es rápido, sino que ofrece una experiencia sin distracciones, ni capas extras innecesarias que muchos otros fabricantes agregan. Google apuesta por la pureza de su Android, asegurando con esto tener un sistema operativo rápido, fluido y sobre todo, seguro. Por supuesto que tenemos que mencionar que una de las grandes ventajas de tener un Google Pixel hoy en día es los 7 años de actualizaciones que vas a tener con este teléfono. 7 años, my friend. O sea, vas a poder tener y usar y tener al día este celular por 7 años. Y claramente esto le ha gustado a muchísima gente porque inmediatamente se convierte en un celular que pues es una buena inversión. O sea, vas a tener este celular 7 años actualizado, con lo último de la marca. O sea, pues claramente esto gusta mucho y esto hace sentir que pues tu dinero está bien invertido. Aunque si a mí me preguntas la neta, my friend, honestamente yo creo que mucha gente lo va a cambiar antes de los 6 años. ¿Eso es lo que yo pienso o no sé qué es lo que tú opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Lo vas a cambiar antes de 7 años? La pantalla también es algo que los Google Pixel siempre han tenido muy bien. Y en este Google Pixel 8 Pro claramente no es la excepción. Pantalla 6.71 OLED Full HD Plus, brillo de 1200 nits, HDR y un refresh rate de 1 a 120 Hz. Si bien la pantalla es una mejora definitiva con respecto al Pixel 7 Pro, como con un mejor refresh rate, más brillo y sobre todo, sobre todo, bordes más delgados. Los colores se ven vibrantes, viene con soporte integrado para contenido HDR en aplicaciones como YouTube y Netflix y la pantalla tiene sensor de huella que es muy, muy rápido. Una pantalla realmente buena que sí, tal vez sí se le podría pedir un poquito más. Me queda claro que se le podría pedir más, pero es una pantalla verdaderamente buena, muy funcional y en ese aspecto creo que Google Pixel 8 Pro lo ha hecho muy bien. Si bien todo esto es algo normal, es algo que nosotros esperamos que el Google Pixel tenga, estamos acostumbrados a que la marca nos dé estos números, esta calidad de producto. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Dónde está el diferenciador de este Google Pixel 8 a otros Pixel o inclusive a otras marcas? Es muy sencillo, Myfred. En este caso es la integración de la Inteligencia Artificial. Google ha logrado integrar su experiencia en Inteligencia Artificial de una forma muy útil, fácil y ciertamente atractiva. Por ejemplo, el Magic Eraser es algo que gustó a muchísimos y ya hoy en día es algo muy normal. ¿O qué tal el now playing que te identifica las canciones que suenan alrededor de ti sin hacer nada? La Inteligencia Artificial del Google Pixel 8 Pro no fue una promesa de marketing que ahí te la vamos a mandar después en la siguiente actualización, vamos viendo cómo se porta el mercado igual y te la cobramos, o sea, no. Yo creo que en este aspecto el Google Pixel 8 Pro tiene una excelente integración de Inteligencia Artificial. Vaya, hay cosas que ya utilizamos en nuestro día a día como algo muy normal y esto me parece que habla muy bien de la marca. Y por supuesto, no podemos hablar de un Google Pixel si no hablamos de las cámaras. La marca nos tiene muy acostumbrados a sorprendernos con la calidad de la fotografía. En este caso contamos con un muy buen sensor, mejor que la versión anterior, pero donde yo creo que sobresalen es en esta optimización fotográfica. La verdad creo que lo han hecho muy bien y esto es algo que le gusta muchísimo a los fans. Porque verdaderamente puedes tener muy buenas fotos sin esforzarte mucho. Basta con que tengas muy buena luz, my friend, y la verdad te salen muy buenas fotos con poco esfuerzo. Sabes que también es muy bueno que consideres seguirnos, dejar un comentario, darle like y sobre todo compartir este video. Porque con esto nos ayudas a seguir dándote más contenido de calidad y te prometo, my friend, que vamos a hacer más y mejores videos para ti. Eso te lo aseguro. Ahora sí, después de pedir paro, my friend, sigamos con que el tema de las cámaras en este Google Pixel 8 Pro, my friend. Bien, de verdad, es que la calidad es muy buena. Y es que la verdad no sería un Pixel sino una calidad fotográfica sobresaliente. Porque aquí entra en juego la famosa fotografía computacional de Google, la cual le saca todo el provecho a los sensores. Y todo esto en conjunto dan excelentes resultados. Por ejemplo, la opción Pro de las cámaras es de verdad muy buena. Creo que muchas personas no saben ni conocen bien el alcance de la fotografía del Google Pixel 8 Pro. Un lente angular de 50 megapíxeles con apertura de 1.68. Tienes otro lente de 48 megapíxeles ultraangular y uno más de 48 megapíxeles telefoto. La verdad, métete a las opciones de fotografía. Hay un buen de opciones con las cuales puedes asegurar tener la foto que tanto buscas. Por ejemplo, estas son tan solo algunas fotos con mucha luz y que podemos ver claramente que el Google Pixel no sufre para nada en tomar estas fotos. La verdad, son fotos muy buenas. Algo que también me ha gustado mucho es el modo Pro. Que basta con que entres a la cámara, vayas a los ajustes y tienes más opciones Pro. Como llevar esta foto verdaderamente hasta los 50 megapíxeles. Tomar fotos en formato RAW si lo tuyo es acá la edición fregona. Y si así lo quieres puedes escoger manualmente que lente usar. Y obviamente la fotografía nocturna también tiene lo suyo y que en calidad de video muestra perfectamente que podrás tener una excelente calidad para tus fotos tanto de día como de noche. Así que la promesa de una calidad fotográfica en este Google Pixel 8 Pro, my friend, no hay ningún problema. Muy bien con los sensores y mejor aún con la optimización fotográfica. Y claramente, my friend, este no es un celular perfecto. Aunque en su conjunto hay muchas cosas muy buenas en este celular. Muy, muy buenas. Hay cosas que quedan a deber. Por ejemplo, todavía no entiendo por qué después de tanto tiempo en un celular de esta gama seguimos teniendo una carga lenta. ¿Cómo es posible que existan celulares muchísimo más baratos de gama media, inclusive de gama baja o de gama de entrada, que tengan carga más rápida que este Google Pixel 8 Pro que es el top de la línea de la marca? Es algo que todavía no logro entender y es algo que de verdad me gustaría que la marca considerara mejora porque esto es algo que estamos esperando. Ahora, en este punto vamos a coincidir completamente, estoy seguro, y si no, ponlo en los comentarios, su procesador. Este Google Tensor G3, si bien es mejor que la versión anterior y eso se agradece, sigue estando corto en la competencia de sus procesadores de gama alta. No está cerca de un Snapdragon 8 tercera generación. Sigue siendo un buen procesador. Sigue siendo un procesador que ciertamente está bien optimizado para esto que está aquí. Pero sigue siendo un procesador que está cortito. La verdad, sí, muy bien. La verdad, creo que están haciendo muy bien las cosas. La verdad, creo que han mejorado muchísimo en esto. Pero nosotros realmente esperamos que estos procesadores estén a la par y a la altura de los demás. Y finalmente, una de las cosas que creo que sí realmente me genera una molestia es de que no entiendo por qué me gustaría que alguien de Google algún día me lo explicara. Es este claro desinterés de llegar al mercado latinoamericano. Por ninguna razón la marca ha mostrado alguna señal de que se va a vender de manera oficial en México o en otros países de Latinoamérica. Lo cual me parece una tremenda pena. Porque si así, sin tener una venta oficial, nosotros nos peleamos por comprar estos dispositivos. No me quiero imaginar el día que de manera oficial Google esté en países como México y otros países de Centro y Sudamérica. La verdad, esto es una pena. Creo que han perdido ahí muchísimas ventas porque existe un mercado aquí que estamos ansiosos de este producto. Es una verdadera pena. Sin embargo, my friend, un año después, el Google Pixel 8 Pro sigue siendo una de las mejores opciones para quienes buscan una experiencia Android pura. Cámaras excepcionales, actualizaciones garantizadas por muchos años. Si valoras un software optimizado, estabilidad, seguridad y una cámara que nunca decepciona, el Google Pixel 8 Pro sigue siendo hoy en día una excelente opción. Si estás pensando en adquirir un Google Pixel 8 Pro, my friend, no te preocupes. Esta es una compra garantizada. Te va a hacer feliz. No te va a decepcionar las cámaras. Un celular muy fluido con muchos años de actualización. Así que no te preocupes. Esta es una compra segura. No hay ningún problema. Ahora, lo más importante de este video, my friend, como siempre, es tu opinión. Me encantaría saber qué opinas de este Google Pixel 8 Pro. Si ya lo tienes, como he tenido con él, si todavía no lo tienes pero lo quieres comprar, dime qué esperas de él. Así que, my friend, como siempre, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente video. Bye.